Hola, soy Pilar Carrasco y soy maestra desde hace mucho tiempo en aulas hospitalarias. Los últimos años mi labor se desarrolla en Murcia con alumnos de secundaria, secto de primaria y secundaria, en el Hospital Reina Sofía y en el Morales Meseguer. Me gustaría saber, Pilar, cuál ha sido tu experiencia dentro del proyecto de móviles y tabletas dentro de aulas hospitalarias. Pues la experiencia, primero a nivel vital para mí ha sido rejuvenecedora, porque a punto de jubilarme y oír y meterme en este campo, pues ha sido muy bonito. Difícil, porque tengo muchos bloqueos, yo misma me los pongo, pero muy bonito. He conocido algunas aplicaciones muy interesantes y poco a poco cuanto más me meto, más me voy entusiasmando. Para los chicos, también muy importante y para todos, porque yo pensaba que las tablets solo eran para jugar y ahora pues hemos podido hacer actividades muy educativas, que bueno, que hay que profundizar más, que tengo que mejorarlas más, pero que han hecho trabajo como los clásicos del papel y el folio, pero mucho más motivados, ¿no? Por esa, porque es un formato que a ellos emocionalmente les resulta más cercano. Entonces, pues ha sido un gran aprendizaje. Me alegro muchísimo, muchísimas gracias Pilar. Gracias a vosotros.